Nació en 1968, en Ciudad de México, sus padres Mario Calderón y Carmen León, y tres hermanos, Mario, Miguel y Alejandro, durante su infancia vivió en Guaymas, Alvarado, Veracruz y La Paz, Baja California Sur. A los 13 años regresó a la Ciudad de México donde estudió en la secundaria, Amado Nervo, y después, impulsada por familiares, acudió a un casting para encontrar a la protagonista de Chispita. Aunque Leticia no se quedó con ningún papel principal, participó como extra y recibió una beca para el Centro de Capacitación de Televisa.